Hola a todos. Esta vez quiero utilizar mi cuenta para hacer una denuncia pública. Quiero denunciar al señor Yao Cabrera, influencer, hacker, quien financiado por las tres hermanas castellanos están tratando de cerrar mi cuenta de Instagram. Aquí les voy a dejar la foto del señor Yao Cabrera junto con la orden de cancelación de mi cuenta. Y quiero decirles algo. Yo he tratado de mantenerme al margen de todo lo que está pasando a nivel mediático y eso no quiere decir que no me esté defendiendo. Sí me estoy defendiendo, pero por la vía legal con mis abogados. Pero ya llegaron a un límite. Esto no lo voy a permitir. La gente que me conoce sabe que tengo muchísimos años creando una comunidad en redes sociales y quiero responsabilizar. Si algo pasa con mi cuenta, el único responsable es el señor Yao Cabrera junto con las tres hermanas castellanos. Muchísimas gracias y si pueden difundir este video, se los agradecería.